Mirá Adrián, 13% de ganancia en una semana con una inflación del 7% le gané un 6. Eso está buenísimo, o sea ganaste casi el doble de la inflación solamente en una semana. ¿Te animás a enseñarlo? Claro que lo vamos a enseñar. Se llama arbitraje financiero y lo puede hacer cualquier persona. Consiste en mover tu capital aprovechando las oportunidades que te da el mercado generando una ganancia. Excelente entonces, vamos a hacer un directo totalmente gratuito para toda la comunidad. Domingo 16 de octubre a las 20 horas, te queda. Pero a esto hay que ponerle un nombre Gastón, ¿cómo le podemos poner? Y capaz que le podríamos poner arbitraje sin límites. Sin límites de tiempo, sin límites de horario, sin límites de capital y sin límites geográficos. Dale entonces, domingo 16 de octubre a las 20 horas. Te vamos a enseñar totalmente gratis cómo puedes generar dinero moviendo tu capital. Dale, hace clic y te esperamos.